Este es un informe especial. A la capital de la república, pero aquí no hay desalojo, sino que se está procediendo, me imagino, mediante algún convenio, algún acuerdo a la destrucción de estas casetas. Vamos con usted, Brenda Moncada. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días. El auditorio de Hable Como Habla, efectivamente, así como usted lo menciona, don Eduardo, hay un acuerdo entre los vendedores y la alcaldía municipal. Esto para darle una mejoría a estas casetas y una mejor imagen en este sector. Alrededor de una semana y media va a estar cerrado el carril que le voy a mostrar en estos momentos, que es el que viene del Boulevard Kuwait por la calle de la Salud y se dirige hacia el Boulevard Suyapa. Exactamente donde yo estoy en estos momentos es el carril que va a estar cerrado. O sea que si usted viene de Larache, usted viene de la calle de la Salud, usted no va a poder transitar por este sector porque va a estar totalmente cerrado. Pero sí va a estar habilitado el carril que viene desde el Boulevard Suyapa y va hacia la parte de abajo. Aquí los vendedores pues están reubicándose porque sí les autorizó la alcaldía que es donde les va a construir. Ellos no pueden estar en estos momentos, pero sí se pueden trasladar hacia el frente que es a donde están construyendo. Aquí sí les autorizaron, amigo. Sí, aquí nos autorizaron, aquí nos dieron un permiso por seis meses en realidad. Mencionan que solo va a estar cerrado alrededor de una semana y media. Pues eso no nos han dicho a nosotros todavía, solo nos dijeron que nos moviéramos y que el hospital nos daba un permiso. Bueno, la alcaldía había hablado con el hospital para darnos un permiso de estar aquí en este lado seis meses por mientras nos construyen los locales nuevos allá. ¿Qué locales nuevos va a tener un costo para ustedes? ¿Quién ha hablado con la alcaldía? Pues el sindicato ha hablado con ellos en realidad y nosotros a través de ellos, pero no, no tiene un costo. Tito Alfura lo hace gratuitamente por la antigüedad que tenemos de estar acá, que la mayoría, bueno, son herencias de padres, de abuelos y calculadamente más de 60 años. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la calle de la salud, en frente de la emergencia del hospital Escuela Universitario. Les repito, el carril que se va a cerrar es el que viene desde la Arash Compañía y se dirige hacia el Boulevard Suyapa pasando por el hospital Escuela. Pero sí va a estar habilitado todo este tiempo el carril que viene desde el estadio y se quiere dirigir hacia la parte baja. Si no tienen consulta, compañeros, retorno con ustedes. Por favor, tomar nota. Lo que se está haciendo con las casetas que están en ese sector es trasladándose de un sector de la calle al otro extremo de la calle por construcción municipal.